Sí, Omar Esparza, estamos en la comunidad de Santa María Cuapan, que es una junta auxiliar del municipio de Tehuacán, Puebla, ciudad de Indios. Yo creo que para nosotros el documental es como el inicio de una conciencia que se va recogiendo, es una conciencia colectiva, de un pensar de los pueblos, de una esperanza de los pueblos para poder construir un proceso organizativo amplio, nacional, y hoy más allá de lo nacional, lo internacional también. Entonces, recoger y ver los sufrimientos y los dolores de cada pueblo, y concretamente reflexionar lo que dice Marichuy del México que nos han robado los de arriba, y el México que nosotros queremos, que tenemos que arrancárselos a esta clase política que nos va destruyendo poco a poco y que nos va robando lo que nos pertenece, que son nuestros territorios. Y en los territorios todo lo que es sagrado para los pueblos, todo lo que hay dentro y fuera, el aire, la tierra, el subsuelo, el agua, no hay nada que estos grandes capitales no quieran, incluso nuestra fuerza y nuestra vida también. Entonces yo creo que esta gran impresión de decir, bueno, tenemos que luchar, tenemos que seguir organizándonos, tenemos que seguir escuchándonos, buscando diferentes caminos, diferentes formas, y respetando cada una de estas luchas que cada pueblo tiene. Nosotros hemos estado aquí peleando muchos años, hemos caminado en esta resistencia con los pueblos, y hemos visto y hemos vivido también ese dolor del que ella habla. Nos hemos encontrado con muchas injusticias en este caminar. Nosotros hemos mantenido una resistencia en la Sierra Negra contra el proyecto Coyolapa-Tzalan, que es un proyecto de una hidroeléctrica que va a despojar a los pueblos de la Sierra Negra, de un río que solamente va a ser entubado y va a matar todo lo que entre en ese tubo, para poder generar energía, que va a ser para unos hornos de fundición, para un señor que se llama José Rivero Larrea, que es dueño de la minera Utlán. Entonces esas luchas que de repente, a veces aisladas o lejos, en la montaña la gente desconoce o la gente no sabe, aquí en el Congreso Nacional Indígena, en este caminar del Consejo Indígena de Gobierno, pues ha ido recogiendo todas esas voces y esos dolores y esos sufrimientos. Tenemos compañeros igual, como en todas las luchas de este país, tenemos un compañero desaparecido, compañeros agredidos, compañeros muertos. Entonces seguimos luchando porque al final de cuentas y al final de toda esta lucha, pues lo que queremos es lo que todo mundo busca, un mundo mejor, un mundo como dicen los compañeros, donde quepan todos los mundos. Y esa construcción se va a hacer solamente de abajo, con los pueblos organizados y enfrentando este sistema capitalista que nos está destruyendo a todos, o sea, a la gente de las ciudades, a la gente de los pueblos originarios y a cada una de las personas que nos va despojando de nuestra autonomía, de nuestro pensar, de nuestras propias formas de vida propias que tenemos. Nos está destruyendo, está desgajando nuestras formas de organización social, destruyendo el tejido comunitario, enfrentándonos contra hermanos, contra hermanos, pero solamente con el interés de favorecerse ellos y solamente ellos, sin importarle lo que tenga, lo que viva y lo que enfrenten los pueblos. Y bueno, yo creo que esa es la semilla que deja esta película, es decir, estamos en el inicio, no es el final, sino es el comienzo de una nueva esperanza que nos hace pensar que podemos organizarnos abajo y caminar desde abajo y construir un México que es el México de los pueblos originarios, es el México de los campesinos, es el México de las mujeres, es el México de todos los que soñamos un país distinto. Pues este proyecto en la Sierra Negra es un proyecto que se ha hecho prospección desde hace 10 años y que en el 2016 la empresa Minera Uflan lo hace público, hace público el interés por represar ese río para poder generar esta generación de energía y es una cortina de más de 22 a 30 metros de altura en donde es como una pierna, que le hacen un torniquete y le cierran, le aprietan el torniquete hasta que se muere el río Cuesta Blanca, Cuesta Abajo. Esa agua se va a represar, se va a meter en un tubo que además va a generar gas metano y que va a mover unas turbinas enormes y esas turbinas son las que van a generar, pero todo lo que entre en ese río va a salir muerto. Ese río ahí en donde está en la comunidad de Pozotitla, que además va a ser desaparecida, va a ser desplazada, va a ser desaparecida, es donde desoban muchos de los peces que alimentan todo este río en donde viven decenas y decenas de comunidades del estado de Puebla, del estado de Veracruz, del estado de Oaxaca. Y entonces va a destruir la vida de nuestros pueblos, va a destruir la vida de la gente, porque mucha de la gente vive de la pesca de ese río o se alimenta de ese río. Y después la van a entubar el agua a 7 kilómetros para volverla a regresar al cauce del río y esos 7 kilómetros pues van a pedecer, van a morir todo lo que habita ahí. Además va a tener un impacto en el ambiente porque mucho de ese río genera la humedad para la floración del café en esa zona. Entonces tiene un impacto muy negativo. Yo creo que es una situación que ha golpeado a los compañeros que durante 5 años no se ha permitido entrar a la empresa, pero ha tenido costos muy altos. Y entre ellos el costo más alto fue la desaparición de nuestro compañero Sergio Rivera Hernández. Sergio que va a cumplir 3 años, que fue desaparecido el 23 de agosto y que el gobierno federal y el gobierno del estado pues realmente no han hecho nada por encontrar a nuestro compañero. Absolutamente nada. Y aunque la comisión de búsqueda, aunque el gobierno del estado y el gobierno federal se hayan hecho visitas y recorridos en búsqueda de nuestro compañero, sabemos que los responsables quienes son, estuvieron en la cárcel y sabemos que este gobierno los encubrió y los dejó en libertad a pesar de que había testigos que vieron en el momento en que se llevaron a nuestro compañero y que además por ser indígenas por ser indígenas fueron injustamente desmeritadas a los testigos solamente por hablar en una lengua indígena que era su lengua original su idioma y fueron desechadas las pruebas. Entonces eso nos dice mucho de ese racismo del que estamos hablando de la palabra de nuestros pueblos que al final de cuentas el estado no le importa más que el bienestar entre comillas pero el bienestar para sus grandes negocios y para sus grandes empresas. Entonces llevamos cinco años seguimos resistiendo aquí en la comunidad de Santa María de Coapan hoy están iniciando una lucha también con compañeros y compañeras indígenas nahuas que es el exigir al gobierno municipal el cierre de un relleno sanitario. Entonces por eso la película aquí es importante porque va tomando una conciencia va convocando a la gente a despertar va convocando a la gente a no quedarse callada sino a seguir organizándose y seguir luchando porque queremos un mundo mejor para todas y todos. Yo creo que todos nosotros ya hablo de nosotros los hombres o compañeros que andamos en la lucha pues tenemos que revalorar y volver a discutir y reflexionar que el papel de la mujer es importante si queremos cambiar realmente toda esta injusticia y que se va cometiendo en nuestros pueblos. La participación de la mujer es fundamental. Yo creo que ha demostrado que las compañeras han sido agredidas de muchas maneras históricamente han sido calladas invisibilizadas y borradas de la historia también y que esto es un papel que apenas comienza la mujer creo que ha convocado ha llamado ha mostrado que articularse como mujeres pues son como una conciencia más fuerte son las que nos llaman son las que nos invitan son las que nos convocan a seguir luchando para no dejar que este mundo en el que nosotros estamos pues se haga pedazos pero también nos llama a reflexionar yo creo que nos hace pensar que hay tantos tantos tanta cultura patriarcal y machista y colonialista en nuestros poros que tenemos que cambiar todos nosotros tenemos que buscar la manera de reflexionar dentro de nuestras casas de nuestras familias con nuestros hijos con nuestras hijas y poder plantear un mundo distinto yo creo que la conciencia que nos trae la mujer que nos muestra Marichuy es ese México que ha estado invisibilizado ese México donde las mujeres han estado este invisibilizadas de la vida política y pública pero además en todos los abstractos y en todas las formas posibles donde no se les ha dado voz donde no se les ha dado voto en donde no se les ha dado cargos públicos en lo que dicen las compañías un país que ha sido que es un sistema patriarcal que nos destruye a todos y que la lucha que hoy están generando que es una lucha de mujeres y que a través de la lucha del feminismo que es un instrumento de organización de las mujeres pues nos enseña y nos muestra que hay un camino para que las mujeres despierten se levanten se organizen y se defiendan y que nosotros los compañeros hombres también tenemos que encontrar un instrumento para revalorar para discutir todo lo que hemos hecho equivocadamente y nos convoca principalmente a eso a poder cambiar esas formas y que tengamos que buscar esos instrumentos que nos ayuden a buscar un mundo mejor un mundo más justo en donde hombres y mujeres caminemos de la misma forma para poder conseguir un cambio realmente de fondo que pues que no nos ha permitido lograr la transformación de este país sino que no va a ser posible como dicen las compañeras sin la participación de las mujeres no va a poder cambiar este país sin la participación de las mujeres entonces yo creo que esa es la conciencia que nos deja y ver que son mujeres las que hoy pues están alzando la voz que son las que están denunciando las agresiones que son las mujeres que están cansadas yo creo que nos hace pues reflexionar más y más profundamente porque creo que es tiempo de cambiar las cosas para mí yo creo que a mí me deja un sabor muy agradable esta proyección me deja un sabor de no de pensar que no nos hemos equivocado en esta lucha de tantos años y que hemos estado aquí seguiremos aquí y creo que debe de ser pues un ejemplo que tenemos que seguir a pesar de todos los dolores como dirían ahí a pesar de todo lo que se ha cometido contra nuestros pueblos a pesar como dicen a veces llega llegamos a una reunión y ya no vemos un compañero porque o está encarcelado o está muerto o está desaparecido pero que nos ha mostrado que podemos seguir luchando porque la vida y la madre tierra es más grande que nosotros o sea es muchísimo más importante que nosotros y entonces tenemos que defenderlas a costa de lo que sea pero ojalá y pueda ser más organizado entonces yo creo que pues es la invitación y es un llamado como dicen es el llamado a los pueblos yo creo que es lo fundamental la construcción colectiva de lo que hoy se habla en esta película pues es de todas y de todos vamos a cambiar el mundo pero de manera colectiva no se puede cambiar el mundo de manera individual ¿no?